Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, reciban un saludo afectuoso de su amigo Nayo Mateo. El día de hoy les vamos a mostrar aquí este colado que estamos haciendo, aquí con nuestras formas que ya habíamos terminado. Pasamos todas nuestras inspecciones sobre la varilla, todos nuestros tornillos, nuestros hardware que deben de ir instalados en el cemento, pues ya los pasamos y pues hoy toca tirar este cemento. Espero les guste el video, recuerden todo lo que hacemos y les compartimos, lo hacemos con mucho gusto, esperando que les guste el mismo o obtengan alguna información de ello. Bueno, vamos a ver el video. Ahora estamos aventando ya el cemento, estamos bombeando, vamos a tirar este... Cinco troques de esos, que son aproximadamente 50 yardas de cemento, ya llenamos la base primero, todas las bases siempre se deben de llenar primero, toda la parte de abajo para sellar la forma se llama. Es lo que estamos haciendo a los que nos toca el día de hoy. Entonces esto apenas comienza, ahí está, una partecita, se están llenando las bases, las zapatas. Ahorita todavía están relajaditos, pero ya deja que se vaya secando. Hay que ir quitando todas las tablillas, ir emparejando toda la parte de arriba, para ya dejarlo listo para la madera que va a ir. Hay que hacerle el diamante ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 general notes que es SDI notas generales en estas notas nos nos da bastante información de lo que debemos de utilizar tipo de material y todo lo que vamos a usar para el trabajo aquí tiene todo para la madera para los metales todo lo que tenemos que utilizar aquí está especificado entonces es importante de venirse a esta hoja y como les digo aquí les voy a mostrar donde dice el concreto el tipo de cemento que debemos de utilizar es el B Concrete y empieza donde dice el número 1 Concrete shall have entonces ahí nos está diciendo el hormigón debe de tener una resistencia mínima a la compresión en 28 días igual a 2500 PSI para los las paredes del cimiento y las zapatas el la B está diciendo 2500 PSI para el slab para el piso slab on grade para el piso de ahí la C está diciendo 3000 PSI for grade beam que esa es una una trabe que debe de ir en el en el cimiento y aquí nos está indicando mire dice continuous deputy inspection required for all concrete strength exceeding 2500 PSI o sea nos está diciendo que si si sobrepasamos de 2500 PSI requiere una inspección que es el deputy inspector entonces y eso es después de los 3000 necesitamos traer el inspector para que él lleve la muestra eso es muy importante ok en este caso el cemento que estamos utilizando es el de 2500 PSI hay ocasiones en que lo especifica de más arriba de 2500 que ya es 3000 requiere que el deputy inspector esté en el lugar venga a tomar una muestra del cemento lo manda al laboratorio y ya este lo y ese es el reporte que mandan a la ciudad entonces la ciudad sabe que estamos usando el cemento correcto y si no lo utilizamos ya sabe que es lo vienen a tumbar o sea nos mandan a demolerlo si es que no utilizamos el cemento correcto por eso es importante en el plano siempre checarlo siempre lee las especificaciones todas las notas que tiene porque ahí es en donde dice y que áreas y que áreas debe llevar si si hay alguna viga un great beam que va en el suelo por ejemplo debe de ser de 3000 a PSI aquí de esa manera esto mole con un repellador se va emparejando todo parejito una buena emparejada ahí ya es del otro maestro y le quitamos las todo el cemento el exceso de cemento que tiene abajo de las formas para poder sacarlo más fácilmente cuando quitemos todo ya una vez terminado de hacer todo la del colado pues viene la emparejada necesitamos ir removiendo todos los pedazos de madera todos los plásticos azules ahí ya quedaron los los tornillos ahora todos los anchor bolts ya quedaron bien puestos y vean tenemos que pulirlos más que nada darles un buen acabado ya esos tornillos luego se enderezan ya una vez que está seco todo allá pusimos nuestras bases de metal ahí tenemos otra base más y aquí le tuvimos que hacer como nos los pide el plano un corte diamante todos traen sus bases ya ninguna base se nos olvidó todos deben de estar en su lugar y eso es lo que sigue ahora después de haber terminado de de colar ya todo se trata de ir emparejando todo 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 y ya hasta el unos dos tres días venimos a quitar todas las formas que ahorita ya se puede porque es un cemento bien fuerte de secado rápido entonces ya ya está macizo ya ya está fuerte entonces ya se puede ir quitando las formas pero no lo vamos a hacer para que no se deshidrate feo el cemento eso es lo que estamos haciendo y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis con el